Hoy te vuelvo a besar escondida Nueva amor que las horas me sigan Ha pasado no sé cuánto tiempo Desde acá es nuestro último encuentro Como el aire te toca tu pelo Como lluvia te deja caer Así soy para ti en los momentos Y deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a heredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Sienta calme tus deseos de amar Pero no te llegará a imaginar Todo el mundo de tu alma Todo el corazón Siempre seré La apertura que despierta pasión Y si llegara a ser jamás la ilusión Es un mundo fascinante Que te enamorró Como el aire te toca tu pelo Como lluvia te deja caer Así soy para ti en los momentos Y deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a heredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Sienta calme tus deseos de amar Pero no te llegará a imaginar Todo el mundo de tu alma Todo el corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Y si llegara a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante Que te enamoró Sienta calme tus deseos de amar Y si llegara a ser jamás la ilusión Como la ilusión Se moja de tu hielo Sienta calme tus deseos de amar Pero no te sientes Sienta calme tus sueños Sienta calme tus deseos de amar Y si llegara a ser jamás la ilusión Sienta calme tus deseos de amar Yo me desvelo Siempre seré Tú para mí Yo para ti Yo siempre en la vida Siempre Yo estoy el hombre Que no te olvida Sienta calme tus deseos de amar Y si llegara a ser jamás la ilusión Y si llegara a ser jamás la ilusión Sienta calme tus deseos de amar Siempre Sienta calme tus deseos de amar Y si llegara a ser jamás la ilusión Sienta calme tus deseos de amar Y si llegara a ser jamás la ilusión Sienta calme tus deseos de amar Y si llegara a ser jamás la ilusión Siempre, yo estoy aquí, siempre, siempre, hasta la muerte Siempre, te quiero mucho, siempre, y tú lo sabes Siempre, yo soy la lluvia, siempre, yo soy el lujo Siempre, te voy a acariciar, siempre, siempre Siempre, te voy a acariciar, siempre, 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 siempre